Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien y bienvenidos a mi canal. En este video les vengo a mostrar un paquete que está andando gratuito en la tienda de objetos. Este paquete es el paquete de desafíos de sombra callejera. Lo único que tenemos que hacer es ir a la tienda de objetos y darle comprar al paquete. De esta forma se nos estarán activando los desafíos. Ahí ya lo tenemos comprado. Se llama Sombra Rubí. Entonces le vamos a ver qué viene. Y vamos a ver qué desafíos son los que tenemos que hacer. Terminando estas tres misiones la de juego con amigos. Sobrevive a oponentes e inflige daño a oponentes. Serían las tres misiones que nos pide para la skin de Sombra Rubí. Aprovecho este momento para decirles que no se olviden suscribirse, comentar y darle like. Ya que de esta manera me ayudan a seguir creando contenido de este tipo. Debes de jugar cinco partidas con un amigo para que después de cinco partidas te cuente el desafío. Debes de jugar cinco partidas con un Кereco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si les haya gustado el video. Si les gusto denle like. No olviden suscribirse y comentar ya que de esta forma me ayuda mucho a seguir creando contenido de este tipo. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video.